Bien amigos, continuamos con más información, ahora vamos a conectarnos vía Sky con Enrique Maldonado, el ex coordinador del área de gestión pública del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ISEFI, que ha elaborado un análisis sobre este primer año de gestión del presidente guatemalteco Jimmy Morales. Señor Enrique, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de estar con ustedes. Excelente, gracias por aceptar nuestra invitación. Háblenos de esto, ¿no? Se está manejando en estos momentos, luego de esta presentación del informe de gestión del presidente guatemalteco Jimmy Morales, que pareciera que Guatemala no, los guatemaltecos no, hasta los momentos no tienen de verdad mucho gusto con este informe de gestión que ha presentado su presidente. Sí, efectivamente, parece que él habla de una Guatemala que no conocemos, de todos los logros que se atribuyen. Creo que la mejor palabra para poder resumir su primer año de gestión es la improvisación. Improvisación porque no tiene conformado un equipo de trabajo que provenga del partido. De hecho, sus mejores funcionarios públicos no pertenecen al partido que ganó las elecciones. Y los logros que han habido, es más, por la interesa de estas personas en poder realizar adecuadamente su trabajo. También es muy cuestionable el compromiso que el presidente pueda tener en el combate a la corrupción, desde luego de que su hijo y su hermana están señalados por el Ministerio Público y por la Comisión Internacional contra la Impulidad en Guatemala, de haber formado parte de un caso de corrupción en el registro de la propiedad en la República. Dentro de los principales logros que uno pudiera mencionar durante este año está el de la administración tributaria, que encuentra una presa de expedientes de los años 2009 y 2010 que se habían documentado, pero que no se habían ejecutado estas demandas. El superintendente que de formación es abogado ejecuta estas demandas y creo que eso es lo que hay que reconocerle, la interesa y la valentía que tuvo al poder ejecutar estas demandas, las cuales provocaron, entre otras cosas, que una empresa solamente en multas e impuestos atrasados pagara cerca de 100 millones de dólares. Eso jamás en la historia del país había ocurrido. Buena parte de estos recursos, una vez cumplidas con los compromisos legales, pudieron ser trasladados a salud, cuya ministra tampoco pertenece al partido político y está levantando el primer nivel de atención de salud en Guatemala, que había estado totalmente destruida. Economista, ¿cuáles son los puntos? ¿Cuáles son esos puntos? Economista, me escucha. Esas cosas prácticamente atadas y logró negociar en el Congreso de la República una flexibilización de la colocación de bonos. Ahora, partiendo de eso, muy particularmente, podríamos citar una bajísima ejecución presupuestaria y realización de actividades en el Ministerio de Desarrollo Social. Este ministerio es imprescindible en el caso de Guatemala, teniendo el 46% de nuestras niñas y niños desnutridos, donde la pobreza extrema ha aumentado y desde octubre de 2015 a noviembre de 2016 han sido encontrados 24 mil adolescentes que han migrado solos a los Estados Unidos y han sido encontrados con la patria fronteriza entre la frontera de México y Estados Unidos. Esa es una cifra realmente espeluznante. No tenemos un sistema de protección social que pueda ofrecerle bienestar a nuestras niñas y niños. El Ministerio de Educación se redujo la meta de matriculación de 3.2 millones de alumnos a 2.9 millones y esa meta reducida no la pudo alcanzar. Dejaron de atender a cerca de 90 mil alumnos. Para que ustedes puedan tener una idea de cuál ha sido el compromiso de inmigrantes con educación, en el año 2016 matriculó menos alumnos que el último año de gestión de Otto Pérez Molina. En materia de calidad educativa eliminaron los criterios para la formación docente. Es decir, ahora ya no hay una oposición en la carrera docente. Cualquier persona puede llegar a ser docente sin que precisamente pueda tener las cualidades para ello. Excelente, economista. El economista Enrique Maldonado conversando con nosotros desde Guatemala presentando también un balance de este primer año de gestión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales.